¿Dónde estamos, Clemencia? Ahorita estamos en la montaña de Monserrate. El Monserrate es una homenaje al Señor. Y está a más de 3.000 metros de altura. Y subimos en el funicular. Aquí encima es precioso, lleno de flores, de diferentes verdes. Mucha gente, muchos turistas. Y bueno, yo vengo aquí hace como unos 40 años que no vengo. Entonces es muy nuevo, de nuevo. Gracias. Tío Mauricio, ¿nos puede contar algo aquí del Cerro de Monserrate? El Cerro de Monserrate es visitado. ¿Quién era Monserrate? ¿De dónde? Monserrate era. El señor de Monserrate. Era dueño del... ¿Y quién es dueño de este terreno? ¿Es la ciudad, el gobierno? La ciudad. ¿Y qué representan esas esculturas? Las estaciones. ¿De qué? ¿De la religión? De la pasión. De la pasión. Y sabemos quién es el escultor. Esta es la tercera estación. Jesús cae por la primera vez. ¿De esta mata? ¿De los gancheros le sacan la escopolamina? ¿De esta mata? Ajá. Sacan la escopolamina. Es una droga alucina rosa. La que topan a la gente y la roban. Ah, sí. ¿De esta mata o de esta flor? De la flor. De la flor de esas dos matas. Ajá. Tiene distintos colores. Ajá. Toca probarla. La cuarta estación. Jesús encuentra a su Santísima Madre. Gracias. 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 Jesús es ayudado por Simón el Sirineo. Sergio, ¿te tomaste a esta montaña? Sí, una verdadera. Gracias. 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 Salmantaña es donde hay naceros de agua. Gracias. 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 Gracias.